Nosotros, para ser llenados de Dios, para tener todas las restribuciones del cielo, antes tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Salve María, aquí les habla el Padre Pablo Berlegui en este comentario. El comentario del Evangelio de hoy, cuarto domingo del tiempo común y domingo de las bienaventuranzas. Y la liturgia habla así con el profeta Sofonías, dice, busquen al Señor ustedes todos los humildes de la tierra. La humildad, eso ya lo hemos dicho tantas veces, la humildad, parafraseando a Santa Teresa de Ávila, ¿Qué es? Es la verdad. ¿Quiénes buscan al Señor? Los humildes. ¿Por qué los humildes? Porque la verdad es que nosotros necesitamos a Dios. Esa es la verdad. Somos seres necesitados. La palabra misericordia, ¿qué es? Miserere, son dos palabras, miserable, necesitado, cordia, amor por los miserables. Cuando uno se declara necesitado, Dios tiene amor por el necesitado. Y es así que dice, mire lo que dice el Salmo, felices los que tienen el alma de pobres. El felices los que tienen el alma de pobres. Pobre, en el lenguaje evangélico, es el necesitado de Dios. Y aquí el Evangelio nos muestra precisamente las bienaventuranzas, como ya dijimos. Y viene a solucionar, fíjese, una duda y un problema que muchas veces nos sucede. No sé si le ha sucedido a usted, pero a todas las personas le viene eso en la cabeza tarde o temprano. Bueno, dice así, por ejemplo, felices los pacientes. Bueno, y ellos no escuchan, por otra parte. Dicen, oiga, pero pare de ser paciente, pare de hacer esto, pare de hacer esto, otro. Resulta que aquí la bienaventuranzas es lo que nos muestra. Que Dios retribuye algo que el mundo nunca va a retribuir. Repasemos un poquito. Mire, felices los que tienen el alma de pobres, necesitados. Dice, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Después mire lo que dice aquí, felices los afligidos. Cuando uno está afligido en el contexto del mundo, uno está débil. ¿Quién retribuye esa aflicción? Solo Dios. El mundo, el mundo y las personas que viven del interés, en la medida que ven a una persona débil, se aprovechan de su debilidad. Sigamos. Felices los pacientes. Ya hablamos de eso. Porque, dice, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy en día, la persona que persigue el interés, ah, oiga, recibe su retribución. Pero los que buscan la justicia, que se haga la justicia, que la justicia precisamente busca dar a cada cual lo que les pertenece y a Dios también. Bueno, ahí viene la retribución. Y ahí, ¿qué pasa? Después, felices los que tienen el corazón puro. Entonces, y ahí por eso termina así. Dice, felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos. Y cuando se los calumnia en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocijense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. O sea, Dios viene aquí a retribuir. Entonces, y una cosa muy importante es lo siguiente. Gran mensaje también de esta liturgia. De que nosotros, para ser llenados de Dios, para tener todas las retribuciones del cielo, antes tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Y es lo que dice San Pablo. San Pablo, en su carta a los cristianos de Corinto, es precisamente, ¿qué es lo que les dice? Que Dios no llama a los más capaces, sino que capacita a los que llama. O sea, espera que Dios, uno se desapegue y se vacíe de uno mismo para llenarnos con todos los dones y las bendiciones del cielo. Entonces, esta sí, esta es una liturgia del ánimo, es una liturgia del entusiasmo, sabiendo que en Dios está el sustento, nuestra retribución, nuestra fuerza para enfrentar todos los días que se nos vienen. Amén. Terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, desciendrá sobre usted ahora y para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Salve María.